¡Hola, rojis! ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de los cuentos que estuvimos viendo este mes? Era sobre un personaje, Caperucita Roja. ¡Muy bien! Esta historia se contó hace mucho, mucho tiempo, por eso es un cuento tradicional. No sabemos quién fue el primero que lo contó, pero hubieron personas que lo fueron escribiendo, como estos hermanos Grimm, que lo escucharon y lo escribieron y hicieron su versión de este cuento. Este fue el primero que les mostramos y les mandamos para leer y escuchar. Pero después les mandamos otra versión de otro cuento que lo escribió otra persona, que fue este, Lo que no vio Caperucita Roja, y lo escribió Mar Ferrero. Esta escritora lo contó como ella lo escuchó y lo que le parecía de esta historia. Y lo cuenta con las voces de los distintos personajes. Y a los personajes les pasan cosas distintas que no decían en el otro cuento. Pero también vimos este, Caperucita Roja del Noroeste. Una nena que no vivía como en los otros cuentos, vivía en la puna de nuestro país. Y que la abuela le hizo una caga a Perusa, pero era de lana. Y no se había encontrado con el lobo. ¿Con quién se encontró? Con el zorro flaco, claro. ¿Y la abuela se la comió? No la alcanzó a comer porque salió corriendo. Y no lo salvó un cazador, la salvó un pastor de ovejas. Bueno, esta es otra versión también, y que la escribió Walter, Walter Garzón, con dibujos de Roberta y Anámico. Y ahora les queremos presentar la última versión que queremos que conozcan. Una caperucita roja, de Marjolaine Leray. Esta historia es muy particular. Es un libro-álbum, con unos dibujos re divertidos. ¿Y saben qué? Este lobo le pasa algo al final del cuento. Porque me parece que la caperucita roja de esta historia no le tiene miedo. Y tiene un plan. Así que lo tienen que escuchar y leer hasta el final, ahí con sus familias. ¿Se animan? ¿Los dejamos con la historia? Y presten mucha atención a ver qué es lo que le pasa a estos personajes. ¡Hasta la próxima! Una caperucita roja. ¡Ey! ¿A dónde vas? A casa de mi abuelita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde? A comer. ¿Comeremos? ¡Sí! ¡Carne tierna y roja! ¡Oh, qué lejas tan grandes tienes! Son para escucharte mejor. ¡Eres muy peludo! También tienes ojos muy grandes. Y tus dientes son enormes. ¡Son para comerte mejor! ¡No! ¿No? ¡Tienes mal aliento! ¿Yo? ¿Toma un caramelo? Eh... Gracias. ¡Con nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.